Estambul es un plátano centenario. Es una capital cultural que lleva las huellas de diferentes culturas y diferentes épocas durante siglos. Cuando este es el caso, esta diversidad se refleja en la gastronomía de Estambul y especialmente en la comida callejera. Puede ganar corazones agregando deliciosas comidas callejeras a su menú, a las que las personas que viven en Estambul están muy acostumbradas. Todos disfrutarán probando estos sabores familiares preparados por chefs, a veces con adiciones y enriquecimientos menores. Aquí hemos reunido algunos de los sabores callejeros más populares de Estambul para inspirarte. Estambul significa bósforo, estrecho significa mucho pescado, el pan de pescado, que es el símbolo de Estambul, es una de las delicias callejeras más especiales que hay que probar. Puede encontrar muchas pescaderías y panaderías, especialmente alrededor de Caracoy y Eminonu. Puedes condimentar el pan de pescado con una ensalada ligera, un favorito de los amantes de las vísceras y una pesadilla para los que no, el kokores es imprescindible para la comida callejera de Estambul. Su olor fragante se puede escuchar a metros de distancia y te atrae hacia su mostrador. Aunque se puede encontrar en casi todas partes en Estambul, las tiendas kokores más conocidas se encuentran alrededor de Belloglu y Eminonu. Kokorek contiene muchos chiles y especias. Si está pensando en agregar esta deliciosa comida callejera a su menú, puede agregarle un poco de salsa BBQ, mientras se gana el corazón de los amantes del picante, puede aumentar el sabor del kokores. Es saludable, asequible, delicioso y práctico. Por un lado, es vegetariano o incluso vegano. También es libre de gluten. El maíz es un gran bocadillo callejero que se puede adaptar a todas las dietas y es amado por personas de todas las edades. Se sirve hervida o asada según el gusto. Si bien es un refrigerio delicioso por sí solo, se convierte en una guarnición deliciosa cuando ingresa a los menús de los restaurantes. Es una deliciosa guarnición, especialmente con carnes a la barbacoa, sándwiches y hamburguesas. Kibe es un plato increíble. Dar la forma de huevo es un poco difícil. Su construcción requiere destreza y maestría. El mortero interior y exterior se puede preparar de diferentes maneras. Aunque a veces se come hervida, la receta que encontrarás por las calles de Estambul es frita. Contiene mucha carne molida, a veces nueces, algunas cebollas y muchas especias. Kibe es un manjar callejero extremadamente delicioso y satisfactorio que se puede comer de una manera muy práctica. Estambul significa el bósforo, y el mar significa más mariscos que muchas otras ciudades. Hay uno de ellos en particular, un sabor que es famoso no como un grano, sino por ser comido en un sabor que un comedor nunca puede abandonar, en el que se realizan concursos. Sí, estamos hablando de mejillones rellenos. Este sabor, en el que el que más come gana el campeonato, se ingiere al encontrarse con un ligero limón en las bandejas de servir donde se mezcla el repiqueteo de las conchas abiertas. No decimos que sea comestible, porque los mejillones rellenos se tragan más que se comen. Es indispensable sobre todo para las salidas nocturnas. Este delicioso relleno se hace simplemente combinando mejillones y relleno. Si quieres añadir mejillones rellenos a tu carta, te avisamos con antelación. Dado que los mejillones contienen mucha arena, es un poco difícil de limpiar. Pero los mejillones rellenos que añadirás a tu menú son candidatos a ser uno de los entrantes más populares. Sabemos que una vez que comienza la comida, requiere otro servicio. El pilaf era una de las delicias callejeras más antiguas de Estambul, antes de convertirse en un espectáculo al que se le añadían productos extraños. En particular, los carritos que venden arroz con garbanzos y arroz con pollo ofrecen un delicioso refrigerio en casi todos los distritos de la ciudad. Una de las formas más sanas y nutritivas de saciar el hambre en poco tiempo, las arroceras a veces decoran sus platos con especias y a veces con ensaladas. Hay pocos platos que se hayan ganado un lugar en los corazones como las albóndigas. Pero hay tanta variedad en las calles de Estambul que es suficiente para sorprender a la gente. Estamos hablando de albóndigas entre pan. Si no has conocido a nadie que venda esta albóndiga en las calles de Estambul, es posible que no conozcas su olor vertiginoso, pero créeme, estas albóndigas son completamente diferentes. Albóndigas picantes vendidas especialmente alrededor de Besiktas, se vende en carretillas que aparecen instantáneamente en partidos, conciertos, parques, en fin, donde empieza a aglomerarse la multitud. Su magnífico aroma te atrapa a metros de distancia y te lleva al mostrador. Los vendedores de hígado albaneses son otro buen restaurante de comida callejera en Estambul. Venden hígados cortados en cubos con todo su sabor en un recipiente de vidrio. El hígado es un manjar muy popular en Estambul, donde se desarrolla el cultivo de vísceras. Aunque los hígados albaneses se pueden encontrar en diferentes partes de la ciudad, a menudo se pueden encontrar en Kurtulus, Belloglu y Fatih. Puedes reflejar esta tradición desde la antigüedad con tu propia interpretación al incluir el hígado empedrado en tu menú. Estas pequeñas hamburguesas, es suave, jugosa, apetitosa y deliciosa. La hamburguesa húmeda es tan popular que suele comerse varias a la vez. El sabor ligeramente picante y a ajo de las albóndigas que contienen se convierte en un sabor insaciable con su rica salsa de pasta de tomate. Las hamburguesas húmedas, uno de los favoritos entre los sabores callejeros de Estambul, se pueden adaptar fácilmente a los menús de los restaurantes.